hola qué tal bienvenidos mi nombre es claudia muchísimas gracias por seguir con nosotros el día de hoy vamos a preparar un pollo con pesto y pasta al horno espero que te guste gracias para esta receta del día de hoy vamos a necesitar aceite de aguacate o de oliva que tengas a la mano o mantequilla sal pimienta cebolla en polvo y ajo en polvo pasta de tu preferencia pesto si necesitas la receta del pesto está también en el canal para que lo puedas ver hay queso de tu preferencia yo tengo por lo general uso mozarella pero este día de hoy voy a usar un poco de cheddar primero vamos a cortar en trozos pequeños las pechugas de pollo yo voy a utilizar solamente dos tu preferencia cuánto quieras utilizar y lo vamos a cortar en trozos pequeños una vez que ya hayas cortado las pechugas de pollo tamaño mediano vamos a marinarlo vamos a utilizar una cucharadita de cebolla en polvo una de ajo a tu preferencia media cucharadita de sal es mejor siempre que empieces con menos sal a que se nos pase la mano de sal nos quede muy salado una vez que ya se empieza lo empiezas a sazonar no puedes agregar más condimentos especialmente la sal la pimienta ese es el gusto vamos a agregar un chorrito de aceite de tu preferencia aceite de oliva o aceite de aguacate vamos a mezclar bien con la mano o con una espátula o lo que tengas a la mano todos los sazonados los sazonadores que usamos solo asegúrate de que te laves bien las manos antes de que toques cualquier otra cosa para evitar la contaminación lo vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a dejar que se marine por lo menos 30 minutos para que el sabor de las especies en polvo penetre mientras tanto vamos a rallar nuestro queso y vamos a cocer la pasta de tu preferencia siguiendo las instrucciones del empaque una vez que ya haya pasado el tiempo de la marinación vamos a poner un poquito de aceite no necesitamos mucho solo asegúrate que el sartén esté bien caliente para que no se vaya a pegar al pollo esparcimos bien el aceite por todo el sartén una vez que ya esté caliente vamos a freír el pollo mientras tanto la sopa o la pasta que haya seleccionado debe de estarse cociendo y dejamos que el pollo se empiece a cocer a temperatura media lo puedes dejar así alrededor de 5 a unos 3 minutos y revisarlo a que agarre un color dorado solo te recomiendo que cheques la temperatura interna del pollo para cuando ya esté cocido debe de estar a 165 grados fahrenheit yo tengo un termómetro eléctrico y con esto me aseguro que el pollo esté totalmente cocido una vez que ya esté el pollo que tenga su color dorado y la pasta ya está casi cocida vamos a apagar en nuestro pollo vas a... tienes dos opciones una puedes mezclar el pesto aquí en este mismo sartén y poner el queso arriba y esperar a que se gratine otra es que puedes usar un contenedor de vidrio le pones un poquito aceite para que no se te vaya a pegar lo vamos a meter al horno ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a hacer ok, una vez que ya le hayamos puesto un poco de aceite para evitar que se nos pegue vamos a vaciar nuestra pasta la cantidad que tú quieras si te queda algo extra pues lo puedes utilizar en otra receta hacemos una capa uniforme después vamos a agregar el pollo que te haya quedado bien doradito una vez vamos a agregar el pesto este tiene un sabor muy rico te recomiendo utilizarlo en cucharadas y tú lo vas probando yo por lo general voy a usar una y media y ahorita la voy a mezclar bien puedes usar la cantidad que tú gustes te recuerdo que si necesitas la receta del pesto también está en nuestro canal vamos a mezclarlo bien y como te dije puedes utilizarlo ponerlo en el horno o puedes en el mismo sartén hacerlo de una sola vez y evitarte el proceso del horno a mí me gusta meterlo al horno porque se derrite más fácilmente y más uniforme el queso que le voy a agregar acá al final te calienta tu horno a 350 Fahrenheit y ahorita vamos a ver cómo nos queda aquí ya tenemos ya nuestro pollo con la pasta lo dejé en el horno alrededor de unos 10 minutos máximo solo me estaba asegurando que se derritiera el queso como te dije tú puedes agregar más pesto si así lo quieres al final lo puedes acompañar con espinacas una ensalada de espinacas o de lechuga o vegetales al horno espero que te guste esta receta gracias gracias